ya volvió hola gazapos ay no 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 qué horror qué horror quién anda y yo este no sé no sintieron como que alguien trató de unirse me fui me fui a comprar al mientras no estaba no lo que pasa es que no reconoció la tableta entonces de nada iba a servir dejen ahora sí bueno mientras esta cosa arrancado y la introducción para que no tarde tanto bueno entonces hola gazapos cómo están espero que estén muy bien ya ellison y ángel ya estaban aquí porque esta mugre se tuvo que reiniciar así que si estás viendo este vídeo es porque ya por fin se subió al canal y esta clase ya pasó este jueves 18 de junio de 2020 todavía no se acababa el mundo en ese día bueno vamos a ver lo que son poses cómo plantearlas y cómo pues lograrlas ok voy a hacer lo de que no pero está muy bien está muy bien porque nos ayuda mucho nos ayuda mucho ver este un estilo con la con el tema que estamos viendo entonces yo voy a utilizar una página grande es un archivo grande de 22 centímetros por 31 centímetros y a 600 de país esto es un formato para layout o sea para trabajo de cómic de cómic profesional bueno voy a trazar con un azul y van a ustedes ya van a ver qué diferencia está jalando el estabilizador y no me pone gorro si les estoy comprendiendo la pantalla o están viendo mi carota estaba haciendo la cara lo que están viendo la cara 7 de su cara demonios nada nada puede mal ir sal siempre todos ok ya ven sí ya tenemos una cabeza primero que nada vamos a plantear algunas poses algo sencillo como un mono de alambre vamos a manejar dos cabezas hasta la cadera luego dos cabezas hasta la rodilla si se fijan pues no está quieto podemos dibujarlo en poses exageradas de hecho es buen ejercicio o sea dibujarlo así como que en poses exageradas al principio y luego ya probar más sutilezas lo que pasa es que en el cómic necesitamos de poses muy 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 farsicas o sea por ejemplo y en en las películas podemos hacer zoom y pues ves la la emoción pero en el cómic pasa como en el teatro que necesitamos exagerar un poquito las poses o ser demasiado mímicos, o sea no, no, como mimos vaya, es que mímicos suena a alguien que también este copia a otra persona, pero no por aquello de mimic en inglés, ¿no? pero tenemos que ser un poquito fársicos o sea, si el personaje está sufriendo se agarra la cabeza, se arranca los pelos, se tira de rodillas, o sea, cosas así este Steven Ditko era de los primeros dibujantes de de Spiderman y él era muy elocuente en su expresión corporal miren aquí paréntesis a lo que estoy diciendo, aquí le estoy poniendo el hombro un poquito hacia arriba para que pudiera lanzarlo hacia atrás y luego ya el antebrazo y luego trazo aquí está la clavícula aquí está el otro hombro y trazamos el volumen de el tórax no del lorax no, de tórax ¿ya vieron el lorax? ya ¿les gustan los cuentos de Dr. Seuss? yo ya la vi lo comeré pero estoy muy indignado este miren le damos el volumen después de la pose lo que pasa es que si la pose se entiende con el mono de alambre vamos por buen camino si no se entiende la pose podemos corregir muy rápidamente porque todavía es un mono de alambre ¿sí? ok nada más con que no nos manden a Chihuahua en baile ¿verdad? como decía la canción ¿nunca habían oído la canción del mono de alambre? yo así entonces del viejo paulino bueno les decía que Steve Ditko fue de los primeros dibujantes de cómics y no quiere decir que sea una ley pero es muy útil por ejemplo que todas las escenas o sea que todas las viñetas se entiendan sin diálogo a lo mejor parece medio ñoño porque todo el tiempo todos los personajes están sufriendo llorando corriendo o sea todo todo es que transcurre este así muy fásico como en el teatro en el teatro tenemos que exagerar los gestos porque las primeras 10 filas si saben quién está hablando pero las filas de atrás no tanto entonces si se oye alguien de que está sufriendo los monitos allá a lo lejos ¿verdad? los actores pues tienen que estar tirándose los pelos para para este para que la persona que está en la fila 60 diga ah aquel es el que sufre ¿sí? ¿se me explicó? sí entonces en el cómic como no tenemos sonido nosotros tenemos que ser los exagerados o sea tenemos que ser que nuestros personajes exageren un poco para que se entienda que lo que que lo que están diciendo está pasando o lo están sintiendo de cierta forma ¿no les ha pasado que cuando están en un en un chat y de repente dicen dicen este ya me voy y y como no oímos el tono en que lo dijo y no nos puso un emoticon decimos chin te enojada te enojado algo pasa porque no les puso un emoticon ¿sí me explico? sí entonces la expresión de de nuestro personaje junto con con lo que diga nos va a ayudar a que la gente entienda si está gritando si está sufriendo o sea imagínense el mismo personaje este con cara de de que ¿qué hago aquí? y y diciéndole a su otro al otro personaje ya me voy pues con la cara de ¿qué hago aquí? pues ya dices ay joder ya se quería ir pero si está sufriendo y dice ya me tengo que ir pues este pues sabes que que está sufriendo por tener que irse entonces por eso tenemos que ser muy expresivos a la hora de hacer nuestros monos aquí como les digo es una posa exagerada el mono está a lo mejor bajándose de una camioneta grandota a lo mejor está saltando de tres escalones a lo o sea lo que sea pero está expresando movimiento ¿sí? y empezamos con el mono alambre y luego le pusimos el volumen ¿ok? ¿dudas? entonces ahora digan no ahora díganme digo díganme qué pose o qué expresión específica les gustaría les gustaría ver una pose de ajá vamos a morir ¿de qué? ¿estás sufriendo? y de voy a morir me voy a morir ándale me voy a morir ándale este entonces como de miedo ¿no? como de miedo eh lo pondríamos por ejemplo así agachado las manitas así este frente a él o ella y la espalda arqueada a las dos cabezas está la cadera rodillas en el suelo ¿sí? ¿sí se se le cree que está preguntando qué va a pasar? ¿sí? si no es de repente sí sí está como sí está como de que oh no me voy a morir también puede decir estoy embarazada y está con una prueba una prueba de embarazo ¿no? este pero bueno entonces la pose mientras refleje lo que queremos hacer ya vamos de gane y si se fijan no nos tardamos demasiado entonces ahora sí ya que pasó nuestro primer checkup le podemos dar volumen en el chat del whatsapp ana tres gonzález que dijo que estaba ocupadilla todavía sí bueno la mamá de ah bueno ellison ya está aquí la mamá de ellison había dicho algo pero sí ya estás aquí ok mira lo bueno lo bueno es que la expresión es es indistinta entonces podríamos hacer tanto un hombre como una mujer bueno aunque ciertas este como se dice expresiones a lo mejor suenan más más femeninas que otras se fijan todavía estamos en boceto pero ya la expresión ya pasó ahora decimos ok me gusta no me gusta a mí lo que se me hace es que está un poquito cabezón un poco ahora mis personajes siempre están cabezones porque mi estilo es como cartoon entonces no pasa nada yo les recomiendo que busquen por ejemplo ayuda profesional por eso ¿verdad? aparece bien en aquí entonces este lo que pueden hacer es checar ¿cómo que lo crees esto? ay díganla díganle que se una y ya ya me va a tratar de resolver la vida este este a ver es que no no quiero capturarlo aquí ok ya le voy a decir ya ya le mandé mensaje ok es que escarlas no escucha bien entonces de repente no no en la llama digo no escucha bien las indicaciones y me pregunta por por whatsapp o por el chat ok ya dijimos que la pose nos gustaba que íbamos a seguirle aquí yo voy a hacer otra capa porque podemos hacer un boceto adicional también lo voy a hacer en azul pero no lo voy a hacer digo no lo voy a hacer en azul lo voy a hacer en fuchsia lo voy a hacer en fuchsia para diferenciarlo de los luego o sea el fuchsia es se escribe fuchsia o se escribe fucsia fucsia para mi el fuchsia es como para mi el fuchsia es como un rosa bien oscuro para mi eso es fuchsia pero para mucha gente el fuchsia es como como el rosa mexicano no no para mi el fuchsia es 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 rosa pero muy fuerte como el como es el color de esa cámara que he estado por la esquina si 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 va a platicar si si saben del negro más negro verdad el color negro más negro no el el banta black banta black andale oh esta muchacha si sabe bueno si el banta black es de uso militar o científico nada más un artista tiene los derechos de usar el el banta black para obras eh obras de arte y un un artista eh le le cayó mal que que este artista tuvieras el uso exclusivo del del banta black y entonces hizo el rosa más rosa y todo mundo lo puede usar menos este artista o sea le puso esa restricción todos los artistas pueden utilizarlo menos este que triste ay pobre chavo si le quitaron el el rosa más rosa les recomiendo que sigan a ter de de youtuber es una arquitecta jovencita bueno jovencita para mi este muy 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 como se dice la mola mucho como dirán los españoles la mola mucho bueno vamos a darle énfasis a este mono le voy a bajar un poquito al azul para que resalte el fiuqia bueno el fiuqia según yo verdad porque ahí está ok está inclinado hacia el frente está en vista de tres cuartos ok entonces vemos todo esto a la mitad empezarían los ojos ahorita escogemos tipos de ojos pero más o menos por aquí sería nariz y boca recuerden que esto es una sugerencia no es una ley lo pueden tomar como referencia si no les funciona pues me pueden decir este profe esto no me funciona tiene otra técnica este este bueno entonces vamos a ponerle que una camisa un traje un que que les gustaría una ropa una que desgastada porque se va a morir ¿no? una ropa desgastada una ropa desgastada porque pues se va a morir se va a morir ¿no? bueno no sé qué tiene que ver que tengan la ropa desgastada precisamente con que se vaya a morir pero vamos a hacerle caso a Elisa un tantito para mí para mí la ropa desgastada quiere decir que se va a morir no sé por qué bueno ya vieron la de cargo también en en Netflix yo no porque si los ovnis están invadiendo la tierra y no pues se va a morir porque los ovnis lo encontraron y no pues 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 como estaba viviendo en una sociedad de caos por los ovnis pues su ropa se desgastada pues aquí por ejemplo no estoy utilizando un mapeo como diría Waisu Wini o como se diga este eso quiere decir que a los brazos por ejemplo no lo estoy poniendo como si fuera camisa a cuadros pero digo lo tengo que tener en mente para saber si las manos están en la posición correcta si se fijan no están en el mismo ángulo ok este entonces se me hace un poquito largo este codo yo creo que tendría que ser más corto bueno pero precisamente para eso es el esqueleto para decidir y corregir lo que queramos no se unir no no se ha oído nada ahora nadie más que que quiera unirse no escarlet se lo puso ok en el chat ok miren aquí igual que pasa con la otra rodilla la voy a cortar un poco porque si iba a quedar muy larga lo que pasa es que por ejemplo en una vista isométrica todos los todos los por ejemplo el hombro la cadera las rodillas los pies están en el mismo ángulo pero como como los ojos los hombros y los codos como que tienen un punto de fuga ahí perdidillo ya no nos iban a dejar alejarnos de ese punto de fuga entonces por eso es que esa rodilla estaba muy muy larga para hacer este para estar en lo correcto ok como estamos viendo poses ahorita le vamos a dejar aquí ustedes me van a decir que otra pose verían ok que otra pose querrían ver aprovechen chicos yo tengo problemas dibujando dibujando a la gente agarrando libros o ese tipo de cosas libretas carteles y ese tipo de cosas ok siempre me sale un brazo chueco ah bueno es muy buena muy buena pregunta ok vamos a ponerle otra vez color azul cuando tenemos una persona interactuando con un objeto vamos a dibujar primero el torso de la persona donde lo queremos en nuestra composición es decir digamos que va a estar sentado en algún lugar si entonces está la cadera ah bueno aquí alguien se acerca a ver y se une Scarlett hola Scarlett estamos viendo poses aquí digo empecé primero con el volumen pero pues podemos volver al esqueleto de alambre por ejemplo una pierna así levantada y la otra extendida o tirada hacia un lado como si estuviera en un sofá y tenemos los hombros en su posición pero vamos a dibujar el objeto que queremos primero y a ver voy a cerrar el whatsapp este mandé una imagen para una pose que me interesa ah ok igual ya que terminé terminé de explicar esta ándale y aquí vemos la otra si como quiera ya la ya la copié avísenme si me envían otra cosa es que lo cerré tantito porque me están llegando notificaciones de mis hijos ok entonces aquí está el objeto se escucha el micrófono de Scarlett déjenla bueno entonces les decía que está la pose de alambre y luego el objeto que estamos sosteniendo luego la mano donde está sosteniendo el objeto por ejemplo puedes tener una mano arriba y una mano abajo y tenemos el hombro entonces luego ya que está el objeto con las manos puestas y los y sabemos dónde están los hombros vamos a hacer que el hombro reaccione digo que el hombro que el brazo reaccione es más fácil inténtenlo ustedes si se fijan muchas veces que lo intentamos terminamos con que hay el codo no o sea ya cuando terminen el brazo y quieren poner la mano no no alcanza o le falta o se pasa lo que pasa esta es mi teoría es que cuando nosotros vamos a agarrar un objeto no pensamos muevo el hombro tantos grados abro el brazo el codo tantos grados aproximo mi mano hacia el objeto cierro la mano no o sea pensamos en tomar el objeto y la mano se lanza y el codo y el hombro no están pensando o sea no estamos pensando ni en el codo ni en el hombro ni siquiera en la muñeca si acaso estamos pensando en los dedos porque dependiendo de la dureza del objeto y hasta eso aparente podemos imprimirle o o tratarlo con diferente fuerza si me explico si entonces es es algo más natural poner primero las manos el objeto donde lo queremos las manos agarrando el objeto y luego definir la posición del codo con respecto a las a las manos y van a ver las piernas un poco cortas ¿no? ¿cómo? las piernas un poco cortas las piernas un poco cortas déjalo volteo cuando sientan que algo está raro pueden voltear la imagen ok más o menos si acaso esta se siente un poco corta es que también puede haber un poquito de escorzo porque de hecho esta en particular se me hace más larga aquí le pondría un poquito más este hagan eso de por ejemplo ver su imagen en un objeto digo en un espejo en un objeto es el dibujo en un espejo para este porque te acostumbras te acostumbras a la imagen que estás viendo y no le ves los errores hasta que hasta que le das la vuelta o lo ves en un espejo tu cerebro vuelve a analizar la imagen y podemos este notarle notarle errores para por ejemplo aquí estoy trazando un sofá un sillón luego vemos todo eso de de los escenarios aquí voy a poner un un otomano que es un cubito y que normalmente cuando yo me siento este en algún lugar tengo un pie encima tengo un pie encima del objeto donde esté sentada y otro en el piso o los dos no sé se me hace como tener un pie en el sillón o en la silla aunque la ensucié pues ajá y lo que te voy a decir y que te dicen tus papás bueno se la pasa diciendo es que me muero el sillón bueno entonces ahora una vez más vamos a darle una pasadita para para ropa así sencillita y otra vez un color un color fuchsia para aquí tenemos que estar muy muy este conscientes por ejemplo si si la pierna está acá en la en la otomana se vería de esta forma el pantalón pero si tuviera el pie sobre el sillón se vería de esta forma así me explico sí así así lo dibujé así lo dibujé ok le voy a quitar un poquito de rodilla porque siento que me pasó ok igual este pie se vería de esta forma ok ahora no está no está sentado derecho sino que está doblando la espalda entonces este también ahí reaccionaría distinto por ejemplo aquí también como como sería el puño de la camisa digo podemos ponerle ahorita la ropa que queramos pero digo para ahorita es nada más para dar a entender por ejemplo esta mano que está acá arriba el puño se vería de esta forma porque el codo lo pusimos hacia atrás y el pecho y por aquí y el objeto el brazo este que está agarrando el brazo este que se ve al fondo está como no sé no se me hace la mejor pose para leer pues es que va a dar vuelta a la página o no sé yo doy vuelta a la página diferente bueno ahí ustedes pueden servir de sus propios modelos tomarse una foto y voy a sacar yo no me tomo la foto yo solo le guardo guardo la imagen en el cerebro bueno mi imagen pues haz lo que tú quieras ay no este no hombre en mis tiempos compraba yo revistas de Harper's Bazaar y de L Cosmopolitan no Cosmopolitan tenía muchos anuncios Harper's Bazaar L este porque traían fotos muy padres y este y vestuarios muy padres y de ahí sacaba yo este poses si se entiende ahora bueno voy a quitar tantito el azul y ya está bastante más claro yo tengo yo tengo un compañero que hace que hace que dibuja puro Dragon Ball o el estilo así Dragon Ball y no es cansado verlo dibujar porque siempre se la pasa dibujando a Goku a Vegeta y así pues sí en la primaria hacía eso por dibujar pero por ejemplo yo tenía un tenía un alumno que dibujaba excelente pero parecía impresora o sea dibujaba así personajes tipo tipo Dragon Ball o Dragon Quest de hecho sí tenía un poquito de influencia pero más Dragon Ball más Akira Toriyama entonces lo que pasaba era que todas las personas le decían ay se presentaron Dragon Ball aunque fuera otro personaje lo que pasa es que para el ojo no entrenado pues todos los animes son iguales y eso este eso también les tengo que decir o sea si ustedes se quedan solo con una influencia o sea por ejemplo la A1 en H1 no esa es influencia ¿verdad? si tienen una sola influencia como Akira Toriyama o Rumiko Takahashi o quien quieran el artista que quieran y solo es uno o solo se basan demasiado en uno siempre van a estar viviendo a su sombra y eso es malo porque probablemente de mí te has olvidado no este probablemente dentro de unos años ya no ya no esté de moda el estilo que que te gustó o que tú traes y este y te tardes de aquí a que vuelva a pegar otra vez el estilo porque por ejemplo Dragon Ball pues yo siempre he dicho eso y ahora ya hay Dragon Ball Super y no sé qué tantas cosas pues ya todos los que les gustaba Dragon Ball pues ya volvió pero este pero ahorita también está mucho Boku no Hero este y no es el mismo estilo y aparte algo muy muy distinto por ejemplo de Akira Toriyama y todos los de los noventas es que casi todos los monos se parecían en sus respectivos animes y hoy en día dentro de un solo anime tenemos varios estilos si ustedes ven One Punch Man pues notarán que no todos los personajes son de un solo estilo y para la tercera temporada y luego en Boku no Hero también y cosas así a ver luego ya quedó más claro cómo sostener objetos elizón sí ya lo tengo claro bueno vamos a ver la imagen que nos mandó un ángel lo acabo de hacer no es como algo que lo haya perfeccionado ni nada lo acabo de hacer ahorita que estamos en clase o tantito antes sí ahorita que empezamos la clase ah bueno está bien está rendereando espérense tantito no dice nada Scarlett pregúntale a ver mientras se rendere a eso ok ok ya dejó bueno me gusta utilizaste esqueleto de alambre estás aplicando lo que lo que acabamos de de ver eso es muy bueno porque es la única forma en que lo vas a asimilar rápidamente está bien nada más este codo lo siento un poquito más largo sí y las manos sí está bien está agachado eso es lo que tampoco me salió que era que era como si la mirada de frente como si estuviera haciendo la mirada hacia la cabeza del otro ah bueno entonces habría que o sea lo dibujamos así y luego las orejas siempre se van a quedar en el mismo lugar pero le marcamos más más la nuca es que de espaldas es más difícil sí me di cuenta vamos a voy a estirar tantito más la cabeza para que se vean más la nuca lo que pasa es que las orejas siempre se quedan en el mismo lugar esto es para para no caernos te digo que el codo yo lo cortaría aquí y el otro también por acá si es que el codo llega como que hasta nuestra última costilla entonces si ya está tocando casi la cadera pues ya ya nos pasamos bueno aunque les diré que por ejemplo Ricky Martin bueno sobre todo Rick tiene las manos muy largas los brazos muy largos aquí a lo mejor con una gorra con una referencia este por ejemplo con un fleco de un personaje sobre todo del personaje si ya lo conocemos dar a entender que está que está mirando ponle orejitas a ver ponle orejitas si fueran neko o sea neko son los que solo tienen orejitas o sea son humanos pero que tienen orejitas de gato y corita de gato pero como los furros son animales antropomórficos los neko son como humanos con orejitas como cat noir cuando se ponen las orejitas ay quien es ese el de miraculous quien es ese miraculous ladybug que es eso ay no juegues no la conoces no bueno creo que he escuchado ahí por ahí pero no no la conozco como en alguna clase ya hemos establecido que las orejas van en el cuadrante posterior ahí si justificarían por ejemplo que está volteando hacia arriba claro que pues estas serían como cuernitos porque tiene tiene cuatro orejas no tiene orejas humanas y orejas gatuna bueno y si yo conozco gente ahí que dibuja los necos de ahí con cuatro orejas con cuatro orejas ah pero eso es por huellecitos o la gente que confunde los necos con los curros pues es un poco más común puede que sí ahora por ejemplo este está mirando a la cámara para estar viendo hacia el mono este que está abajo tendríamos que verle las orejas más arriba de los ojos como les dije ahorita en el otro las orejas no se mueven entonces cuando estás mirando hacia abajo bajan los ojos en 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 apariencia y las orejas se ven más arriba de los ojos entonces ya podría estar viendo hacia abajo aparte de que tendríamos la dentadura de arriba más este curva y podríamos ver la dentadura de abajo algo así recuerden que es boceto da miedo si da miedo recuerden que ahorita es boceto no es para ilustrar el ejemplo este a ver cuál sería tu pregunta ángel mi pregunta si digo es que o nada más que es que te checara la pose si era en sí eso porque estuve tratando de hacer como este tipo de poses no me salía ok pues mira se ve muy bien digo nada más eso que te digo de que el de espaldas es bastante difícil de de que se entienda porque necesitas la referencia y las orejas pues son la referencia tendrías que darle un poquito más de de frente o sea como acá que que bajamos los ojos y las orejas se quedaron hacia arriba entonces ya nos da la idea de que está viendo hacia abajo este tendría que tener a lo mejor tantito más abajo las orejas para que dé la idea de que está volteando hacia arriba el chiste es que tenemos que estar conscientes de eso si no pues no sabemos ni por qué lo hacemos ok ok bueno ahora mira por ejemplo como está haciendo las manos hacia adelante el brazo ahí si tendríamos que estar conscientes también de dónde está por decir si está estirando los dos brazos o sea vamos a mapear el brazo si los está estirando hacia el frente o los tiene paralelos al cuerpo y solo los antebrazos están proyectados hacia el frente ¿si me explico? si eso también tiene que ver con la distancia a la cual se encuentra el otro personaje digamos que si está a un metro pues a lo mejor con los brazos así como se ven ahorita está bien pero con un metro y medio tendría que estirar más los brazos pues se ve muy bien aquí serían los abdominales ahí está la que está aquí lo único que me llama la atención es yo pondría las rodillas por aquí más o menos para entender qué tan largo tiene las piernas porque digamos que si yo no me detengo ahí donde donde te dije sino que las rodillas estuvieran hasta acá entonces el personaje este el que está aquí enfrente tendría que estar como flotando enfrente de él ¿verdad? ¿eh? estaría como flotando enfrente de él exacto exacto entonces ahí ahí ya no correspondería ahora así como dijera te lo resumo así nomás pero 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 tendrían por ejemplo si si estamos haciendo un un picado o sea una toma desde arriba hacia abajo en 45 grados recuerden que el picado es así 45 grados la toma cenital es la de la desde arriba entonces aquí sería picado entonces si si fuera picado vamos a hacerlo en otra en otra capa me voy a basar en en tu dibujo pero lo vamos a hacer picado ahí va entonces aquí tenemos esto están los hombros Pedro ¿las manos del grandote si quedaron bien? si si me gustan son así gruesas este deja los checo si si me gustó están están bastante bien si acaso el dedo gordo se ve un poquito parecido a los demás entonces nada más sabría que este es el meñique entonces el dedo gordo se marca desde acá desde la base y en cambio el meñique el meñique no puede hacer mucho por hacerse de lado el pulgar ese se ve muy raro el pulgar si está como que se lo dobló se rompió el dedo si como que ya estaba roto y luego yo vine a empeorarlo este no no me gusta Dios que horror este a ver es que primero dibujamos es que el meñique yo lo haría así un poquito más más este paralelo a los demás y luego tendríamos la palma tendríamos la base y por acá a lo mejor tendríamos el pulgar así parece como si fuera un dedo de los demás también verdad es que si el el dedo pulgar igual si fuera algo como más hacia adentro es que ahí si queda así así queda digo yo estoy viendo mi mano izquierda y el dedo pulgar me mira este este en este caso se podría hacer tantito hacia un lado es que en cuanto lo trato de normalizar se siente más raro entonces yo creo que se aguanta así tendremos que ver una mano si es que yo estoy viendo mi mano aquí y este y el dedo el dedo gordo me mira es que este si pasa ah bueno pero es que también fíjense cómo está el quieren ganó si hay un ángulo cambio un ángulo entre mano y mano pero bueno déjenles explico ahora el picado es que el picado ustedes tienen que verlo desde o sea lo estamos viendo desde arriba entonces las manos estarían más abajo en relación a la posición de la cámara en el otro ejemplo la cámara hace notar pues o sea hacer muy obvio el tamaño del del grande señor ¿qué pasó? dije señor pelo señor pelo que no podrían comprar el señor le ponemos así señor pelo este sí sí para que sea señor pelo aunque antes era calvo antes era calvo y ahora es y ahora no sé si sea mejor o peor aquí por ejemplo veríamos más más hacia la espalda veríamos más sobre sus hombros y por ejemplo el otro personaje aquí vamos a a centrarlo al otro personaje lo veríamos más de espalda casi 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 una vista cenital pero o sea pero no 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 No, no, no. si notan la diferencia o sea esta cámara está más o menos como que arriba de la cabeza del personaje que está en primer plano y esta otra cámara está más arriba de la cabeza del grandote si me explico sí sí desplegas ok escarle de alguna pose que necesites necesito saber la pose de las de la gente agarrando alguna taza de café porque la mayoría de mis personajes toman café si yo tomo café ellos tienen café bueno entonces vamos a hacer bien voy a hacer este una mesa es ahora vamos a ver cómo si va a tener sillas o si va a tener sillas o si va a tener sillas o si va a tener sillas aquí por ejemplo eh la mitad ahí estaría la la silla entonces la silla sería más o menos aquí el personaje adulto podría estar sentado aquí aquí voy a sentar al grandote que hizo Ángel hablando de tomar café, estoy tomando café ahorita, está bien rico entonces por ejemplo este grandote batallaría o sea tendríamos un escorzo ahí del fémur batallaría para sentarse y tendría algo así o se vería algo así luego dibujo los objetos por ejemplo la taza luego dibujaría por ejemplo la mano, si fuera la mano izquierda de este podríamos hacer esto o hacer esto depende cómo cómo agarres el café yo generalmente levanto el codo esta mano está en la mesa y le pongo el hombro acá aquí el grandote tendría que utilizar el índice y el pulgar para sostener la taza y los otros dedos estarían escondidos y luego hago reaccionar el codo y el antebrazo se ve bien chistoso una manota y hasta así bien chiquita aquí por ejemplo si quisiéramos que que se estuvieran viendo uno al otro vamos a hacer lo siguiente le voy a quitar unas cuantas líneas voy a poner la cabeza un poquito más para atrás y voy a trazar una línea de cabeza a cabeza y vamos a hacer que esa sea la la posición de de las cabezas ahora como estamos bueno es casi una vista de espectador pero con el otro de referencia ok se fijan como como se voltean a ver o como las miradas nos dan la idea de que se están volteando a ver a ver dudas comentarios anécdotas no pero ahorita no pero si quedó claro si bien le voy a dar una rápida una rápida pasada pero con azul oscuro yo creo pensé que el ojo era la nariz no es que acuérdense que se divide la mitad nada más que aquí estoy inclinando un poco la cabeza para que le alcancemos a ver una parte de de arriba de la cabeza porque es el más chaparro o es la más chaparra digo la podemos hacer podemos hacer niña bueno chica les voy a contar una historia una vez estaban allá en la escuela y el profe no había llegado y yo era la única ahí entonces dibujé en el pizarrón y me quedó un dibujo bien chido el hilo de la vida obviamente todo esto fue antes de la contingencia entonces todos me estaban admirando así como bien chido el dibujo y cuando por fin llegó el profe tuve que borrarlo y fue horrible como vi esa creación destruida y hasta el profe sufrió al ver ese dibujo tan chido el hilo de la vida muriéndose en el muriéndose si imagínate cuando en el en el año 2000 o en el 98 todavía cuando dábamos dábamos clases hacíamos unas obras de arte en el pizarrón y no había ni siquiera cámaras digitales como como así bueno económicas para sacarle foto al 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 dibujo y ya este y guardarlo entonces de repente tenemos que que borrar cosas muy muy chidas tienen cómic que si tenemos cómic que si no han yo si he hecho yo si he hecho cómics este digo míos saqué dos números hace mucho tiempo y de ahí pues conseguí trabajos entonces por ejemplo hago fondos con carlo barbary y pues mis dibujos han salido en en deadpool este he entintado en blue beetle he entintado en casey blue también hice fondos en casey blue pero digo ahí desgraciadamente pues es como que de parte de un equipo de carlo barbary entonces mis créditos no salieron pero pero si me pagaron así que si lo que pasa es que soy más parte de equipo pero ahorita si hay una convocatoria digo por si quieren entrarle hay una convocatoria para entrar a a DC Comics y están llamando a todos que hagas tu obra lo etiquetes yo procedería a mejorar en lo que estoy haciendo ya después hacerlo hacer convocatorias si si está bien este yo voy a hacer una yo si voy a participar en la convocatoria de DC a ver como me va pero pues voy a utilizar lo que más me sale o sea si voy a hacer voy a hacer un batman pero quiero destacarme en lo que yo sé hacer que son los fondos digo también sé hacer los monos pero generalmente me contratan por los fondos este entonces voy a hacer ya estoy haciendo un batimóvil no sé si han visto mi Instagram no pues yo si he hecho de vez en cuando unos cómics obviamente mal hechos porque pues yo sé yo normalmente solo dibujo pero si quiero puedo hacer un cómic así chiquitito de alguno de mis personajes yo diría que pidieras permiso para para empezar a subir cosas a a Instagram para que hagas tiras cómicas de yo no tengo redes sociales pero pues no tengo ninguna red social ¿qué edad tienes? bueno el Google es una es una red social ¿qué edad tienes? es lo único que tengo 10 años no si estás chiquita pues dibuja 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 y ya cuando tengas 13 este ya te hables tu tu red social me quedo cabezona ¿ya la vieron? sí es el tipo de cabezas que hago para todos mis personajes hablaste como este como Chewbacca oye así le voy a cortar la cabeza que le corten la cabeza ahí ya está mejor ¿verdad? sí ahí va bueno si le sirve utilizar el lo digo como pregunta pero este si les está sirviendo utilizar el el color no el color azul el el esqueleto de alambre como sí de hecho sí me anda sirviendo mucho es que como les digo ya si la pose se entiende ya es más fácil ya darle volumen nada más tienen que estar conscientes de las proporciones que vayan a usar este porque porque si no luego es más difícil ponerle volumen ponerle el el volumen al mono sobre todo con proporciones pues va a estar va a estar cañón si nos está yendo la clase no manches son las 5 24 ya bueno pero es que acuérdense que este tuvimos problemas técnicos al principio ¿qué dices Carly? la pose dice que la la pose de Sailor Moon sosteniendo de no sé qué ok ah bueno bueno ¿dudas con esta pose? está chida está padre sí sosteniendo ahí lo bueno es que no le dijimos a nadie más que ustedes que íbamos a ver a Cuphead ¿quién quién había pedido Cuphead? yo yo ¿ángel o Elisa? de hecho mi hermano anda jugando Cuphead de hecho mi hermano anda jugando Cuphead mi hermano anda jugando a Cuphead y ya se acaba de morir ¿qué es eso? pero yo bueno creo que estuvo bien entonces que nos enfocáramos ahora a poses ahorita sí a mí me va a servir mucho y más cuando suba el video ya puedo repasarlo pues ir mejorando más excelente ok bueno me decía Scarlett que a mí también me está sirviendo mucho la pose de Sailor Moon podemos o sea vilmente ¿cómo se dirá? ¿cálcarla? para aprender la pose recuerden que el pelo no es volumen aquí tenemos las clavículas aquí tenemos los hombros aquí tenemos el busto cadera no cintura o entalle aquí está medio raro ¿por qué? la cadera es todo esto ¿sí? entonces la entrepierna es hasta acá y luego ya está el piernón loco hasta acá porque si están piernas y luego aquí se nos acaba el dibujo entonces nada más tenemos que medir cuánto mide el el fémur y deducir cuánto mediría la pierna dejan apago las demás layers la muñeca la muñeca yo nunca vi esa serie pues no es ¿cómo se llama? cuando shonen es para para jóvenes pero no me acuerdo no tampoco yuri es pero esa es la la pose creo que hable demasiado ustedes pueden calcar la pose y luego utilizarla de esqueleto para otro dibujo personaje para otro personaje se vale ahora bueno les diré que se vale pero se vale para aprender o sea porque si utilizan y calcan la pose aunque dibujen otro personaje si les pueden caer sobre todo con las portadas para alguien si le puede decir ¿sabes qué? te calcaste mi y el fandom no te la vas a acabar con el fandom porque van a decir ah te copiaron te calcaste entonces entonces hay para aprender si lo pueden hacer pero les recomiendo que intenten hacer sus propias poses ya le podemos poner la la blusa de las chivas eso me agrada ya empezó a llover ¿empezó a llover? voy a cerrar mi ventana ahorita ok ya aquí anda bien soleado bien soleado pero es que en Guadalajara huele a tierra mojada me gusta el olor de tierra mojada muy rico bueno no me no me encanta ahorita y como sale el brazo este tamaño opacidad estabilización ya no nos dará tiempo de dibujar cupcakes como ya no nos dará tiempo de dibujar cupcakes rayos que raro como que anda un poquito si digo si se tienen que ir ahorita a las 6 pues ya ni modo pero yo si me puedo quedar un tantito más porque digo tantito más 10-15 minutos más porque pues empezamos tarde por por las dificultades técnicas este ah bueno aquí va un objeto ahorita se lo ponemos yo si me puedo este quedar un ratito más pero es que lo que pasa es que mi hermano tiene una clase ah bueno y yo se se le oye se le oye todo entonces pues pues si me quedo pues no no podré perder el micrófono porque se oirá mi hermano ahí en su clase y más y más encima y más encima de su clase se la pasa mirando y es en la misma es un arte marcial es un arte marcial entonces pues se la pasa yo si tengo que salir a las 6 porque voy a ir a comer bueno como quiera lo que podemos hacer es que la próxima clase ahora si le demos a Cuphead este y con paciencia porque no nada más sería Cuphead sino sería todo ese estilo de de cómic antiguo de caricatura antigua como como este como se llama Bendy y The Ink Machine que también es ese estilo este antiguo si para que sepan emular emular estilos en este tiempo en este tiempo que nos queda podrían dibujar otro chocorrol que lo necesito ¿cuál chocorrol? necesito necesito un chocorrol que sea atravesado por una estaca por una estaca como si fuera vampiro necesito un chocorrol así si es que es que es que es que necesito dibujar zombías ¿un zombi? es que no sabía que decir es que ¿te gustan también los zombis? no es que bueno no soy tan fan de los zombis pero es que es que uno de los personajes que yo dibujo mucho tiene una estaca atravesada ah ok y entonces estaca brown no mal chiste esta este serena pero es serena pero este es casual a ver rápido parado es parado todo quieres tú todo quieres todo rapidín no escucho guau lo atraviesa si lo atraviesa bien no 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 Algo así Sí, ya puedes seguir con Sailor Moon Eso fue suficiente Ahorita nada más la estoy dibujando así casual Cuando queremos simular estilos ya Les explico Ahí está de gala con su pedido de las chivas Entonces sería Me cambia A lápiz Sin querer Me gusta Me gusta ese pincel Casi no lo veo en programas Está chido Es tipo lápiz Se ve muy Muy chido Y me gusta Pero no lo veo en No lo veo normalmente En programas que yo uso ¿Qué programa es este? Este es ¿Cómo se llama? Clip Studio Paint ¿Es mejor este que el Paint del 6? Sí, me gusta mucho más A descargármelo cuando tenga mi tallo Sí, hay una versión de Como 100 pesos al mes Es que Es que Sí tiene Sí cuesta la licencia Pero Ay, vale la pena No quiero hacer No quiero hacer Que me abra Vale mucho la pena Vale mucho la pena No, es fácil Yo utilizo el Krita El Krita es el que yo utilizo Sí, el Krita también está bueno Ya volví a Está muy flaca No, es fácil No, es fácil El Krita es el que yo utilizo Tu papá El Krita es el que yo utilizo El Krita es el que yo utilizo Es una capa nueva Es una capa nueva Pero de Círculo no Línea El Krita es el que yo utilizo 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 El tamaño que estoy usando A ver Línea Gris Gris ¿Por qué? Que debería dejarme Trabajar A ver Voy a utilizar Voy a utilizar Voy a utilizar Un filtrado Ahí está Sorry La tardanza Es que La falta Ahí de De costumbre Entonces Ya automáticamente Le das así El efecto Manga Ah, eso me puede ayudar mucho Sí, está Excelente Esta cosa me Ah, se ve chido También puede servir Como un efecto De sombreado Sí Se llama Ashurado Este Bueno Yo las conocía Como tramas Pero Porque yo las conocía Como tramas Transferibles Este Pero También se le llama Ashurado Entonces ya lo hace Automáticamente Vamos a ponerlo Y lo padre es que lo interpreta precisamente como Como un gris Y lo voy a con Incluso con Con el borrador Eso le das pasadas Donde no quieres que Que se note Digo porque estoy trabajando En En otra layer Se ve bien chido El estilo Es Ese Eso Que utiliza Que le da un efecto Como Manga Y no solo eso Lo puedes cambiar Yo leo mucho manga Lo puedes cambiar Yo leo mucho manga Los mangas Que leo Son iguales A esos Iguales Es que generalmente Están hechos El clip de estudio Pain Nació con otro El manga estudio Se llamaba manga estudio Y luego ya Este Se hizo Se hizo Escarlet te está pidiendo El link Del programa Que usas Ok Este Ahorita se los Se los mando Este Había otro Que me gustaba Línea Círculo Línea Cruz Cruz Ahí está Está bonito Pero El de cruz Yo lo utilizo Más para Para ropa Y Es una reja Parece una reja Para mí Es que Depende del tipo De manga Porque por ejemplo Ahora Yo utilizaría Otros Otros pinceles Porque Este Son Sombras Y Por ejemplo Le puedo poner Otra vez En En línea Pero Tengo otros Pinceles A ver Cuáles Acuarela No Me caen tintas Marcador No Estel No Estos están padrísimos Mira Entonces Por ejemplo Podemos Para Aquel Un Tien Más Ah Verdad Sí Se ve Muy bien Se ve Muy Se ve Bien Chido Para Dar Brillo Para Que Parezca Una Especial Y Puedes Usar Para No Sé Porque Mira Puedes Utilizar Este Líneas Diagonales Tienes Este Que Es Más Tardado Que El Otro Pero Es El Mismo Efecto Ahí Está Más Y También Tienes Gaza Este Me gustaría Por ejemplo Para Los Pantalones Darle Darle Sombra O Volumen Aunque Aquí Estoy Combinando Tanto La Trama Que Tengo Acá Como La Textura Que Realmente Traigo Entonces Dejen Alguna Layer Nueva Porque Así Jalaría El Pincel Este Este Otro Este Este Es Otro Y Ya Vimos Ya Vimos Todos Pero Hay Otras Cosas Hay Patrones También Esto Está Si Si han Visto En Webtoon Estas Florecitas Es Alguien Que Está Utilizando Para La Gente Que No Sabe Dibujar Flores Estar Para La Gente Que No Sabe Dibujar Flores Y Notas Musicales Para La Gente Que No Sabe De Música Si Y También Viene Por Aquí Otra Cosa Pero Ah Esta Y ¿Quién Anda Con El Arco Iris Este Ah Pues También Esta Ah Este Escombros Alambre De Puba A Mi Me Me Gusta Hacer Eso En La Escrita Empezar A Usar Todos Los Pinceles Cuando Estoy Aburrida Que Igual Pero Que A Si Empieza A Usar Todos Pinceles Y De Una Hoja Toda Manchada Si A A A A A A A A Puedes Hacer Les Digo Varias Varias Cosas Arco Iris ¿Qué Hace Arco Iris Raro Me Estafaron No Es Arco Iris Si Me Suena A A A 80 Si Estoy Haciendo Un dibujo De Dragon Ball Y Me Está Quedando Bastante Bien Excelente Muchacho Bueno Ahorita Les Paso Si Quieren El Link A Clip Studio Paint Pero Pues Las Técnicas Hasta Hoy Digo Hasta Este Punto Si Les Están Sirviendo Si 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 Les Ayudo Si Los Ilumine Si Bueno Este Digo Para Me Sirvió Muy Me Sirvió Mucho El Chocorron Este Mira Voy a Vamos a ver Que Que Funciona En Cualquier En Cualquier Estilo Vamos a ver Estoy Buscando Algo Si Estás Viendo Este Video Ya Subido En Mi Canal Pues Te Puedes Unir A Los Grupos Esta Es Una Sesión En Grupo Nos Reunimos Por Google Meet Y Compartimos Nuestros Archivos Por Whatsapp Y Tiene Un Costo De 25 Dólares O 500 Pesos Mexicanos Y Pues Puedes Participar En Las Llamadas Y Se Tienen Tus Dudas Ok Y Pues También A Ustedes Ya Saben Que Yo Quiero Destruir A Quien Me Tocó Este Y Te Me Mata Te Estruir Que Comience El Hay Que Andas Con Eso Hay Una Imagen De Cuphead Ahí ¿Qué Pasó? Ah Es Que Les Iba Decir Que Lo Vamos Si Lo Vamos A Ver Más A Fondo Porque Les Digo No Es Nada Más Cuphead Pero Sobre Todo Los Cartoons Son Muy Expresivos Entonces Nos Sirve Para Analizar La Pose Por Ejemplo Es Una Imagen Chiquita ¿Qué? Antiguo Estilo Estilo Antiguo Porque Es Un Juego Nuevo Realmente Entonces Me Voy a robar Por Ejemplo Está La Cabeza Aquí Está El Cuerpo Pero Las Manitas Pero No Parece Como Si Tuvieran Huesos No Parece Que Tuvieran Huesos Porque Se La Pasan En Pila No Porque Son Cartoon Si Acuérdate Siempre Vamos a pensar En Estos Son Cartoon De 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 Te Fijas Las Las Manos Son Más Grandes Que Las Piernas En Esta Expresión Porque Aparte Pues Está Está Sorprendido Está La Manas Imagínate Imagínate Una Persona Que Tenga Los Brazos Más Grandes Que Las Piernas Atención debería para los cuadros la expresión y vamos a hacer por ejemplo está rendereando esta cosa voy a hacer una capa nueva y este es uno de mis personajes entonces nada más utilizo el esqueleto como como referencia te fijas el liso chiquen ahí sí sí quiero un punto medio se ve muy raro ahí de ese esqueleto ¿cómo? ¿es gato o perro? este va a ser perro ¿está enojado o está asustado? este está enojado está enojado le está reclamando a alguien pero si se fijan es la misma técnica del mono de alambre vamos a bailar vamos a bailar el mono de alambre de hecho se ve rarísimo el largo de los brazos pero pues igual son las caricaturas exacto y borramos el esqueleto y borramos el esqueleto bueno con más trabajito quedaría pero lo que estábamos viendo eran las poses el perro el perro se ve se ve raro el perro el perro se ve muy raro si se ve muy raro aquí yo le daría como dibujé sobre el esqueleto así sin el puro esqueleto de alambre lo que podríamos hacer es meterle este otra vez como se dice azul ahora que sea azul otra vez y ya con más paciencia ahora sí darle 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 forma pero ya estoy más seguro de qué personaje es qué expresión quiero qué no me gustó del boceto porque por ejemplo aquí la cabeza va así y la oreja va atrás entonces si cambia entre la versión la primera el primer azul que vimos y y lo que podríamos dejar si no nos convence algo que sí quiero que estén conscientes es que de repente aquí en vivo voy a hacer dibujos más rápidos que los que hago cuando ya me están cuando es cuando es un cliente porque una página de cómic a nosotros nos lleva ocho horas o sea toda la página lleva más o menos ocho horas entonces en un ratito de aquí dos horas pues apenas llegaríamos al menos de la mitad a menos de la mitad entonces por eso es que de repente a mí me da pena así hacerla la clase la clase a veces en vivo por lo mismo no puede llegar como que al clímax del dibujo tendríamos que venir bien mentalizados de que vamos a hacer este dibujo pero nos vamos a tardar tres días tres clases si me explico o sea empezar con el layout que ustedes hagan preguntas que estemos que estemos platicando digo para que esté entretenido y así nos vamos unas tres sesiones y digamos ah mira aquí ya está terminado un dibujo si este se ve cambio o sea ya se ve más se ve mejor que este se ve más definido más seguro de sí mismo parece un personaje de Crash Bandicoot ok yo me estoy basando en uno de mis eh si es cierto de mis personajes de rara así si está es que de repente la la tableta anda rara que es lo malo esta cosa tiene bueno es padrísimo pero al mismo tiempo hay tantos tantos pinceles que escoger y y no es como el photoshop que que te quedas con uno y ya por ejemplo tengo que buscar donde si estás con uno para dibujar ahí a mi este yo dibujo yo dibujo con los yo normalmente ignoro todos los pinceles y si voy a dibujar dibujo el boceto con algo que parezca un lápiz y lo delineo con con tinta un lápiz más fuerte porque me gusta mucho el efecto lápiz pero yo les recomiendo que solo utilicen uno o sea para experimentar está bien pero ya cuando vayan a trabajar como que se decidan por uno les digo que cualquiera o sea cualquier pincel cualquier o sea escójanlo pero utilicen uno para para dominarlo porque luego utilizamos demasiados pinceles por ejemplo ahorita estoy utilizando ya por fin ahora si la plumilla la J-Pen este digital lógicamente este le cambié el tamaño pero precisamente o sea ahorita no me no me fijé que la había cambiado y me estaba peleando con la cosa esta este siendo que la J-Pen es la que a mi me gusta o sea y la que más más domino y quedan quedaron distintos si se fijan como como es distinto el el trato de la vida si o sea me estaba peleando literal con el perrito ese me estaba peleando y me cayó gordo pero este era eso que sin querer no me fijé que no estaba con la J-Pen y este todavía aguanta una pasadita y ya queda pero bueno entonces ahorita ahorita dejo subiendo este video al cabo que creo que quedó bastante decente este no necesita no necesita edición el el de los el gore chocorrol ahí puse uno viejito o sea un video viejito que se trata del tema espero que que se alcance a distinguir y luego subimos uno bueno yo lo grabo verdad porque para que lo vuelven a ver este digo para que lo vuelven a hacer ustedes conmigo entonces yo lo hago y se lo subo después qué diferencia me gusta más el J-Pen pero bueno nos vemos el el sábado a las 4 y pues en el programa que yo uso también hay J-Pen si 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 este dejen dejen les busco por ejemplo donde está el clip Studio Paint Scarlett algo quiere quiere decir este me voy a poner acá ponen clip Studio Paint si están viendo mi tiene una prueba gratuita de tres meses pero tienes que poner tarjeta como quiera si me explico chicos si si te explica ah miren ahorita hay ofertas trabajas de verano aquí está la prueba gratuita y aprovechar la oferta hay diferentes precios por ejemplo es que está está padre pero miren ese es el que tengo yo el clip Studio Paint Pro el pago único es de 22 euros si entonces creo que está 22 por 25 o sea está en 550 chihuahua lo hubiera comprado bueno es que ahorita tengo tres meses gratis si 550 es que me sale a 100 pesos al mes a mí o sea ya pasando los tres meses me va a salir en 100 pesos al mes pero si está en 550 pues lo hubiera comprado pero también tengo que comer pues bueno inviten gente para que yo tenga que comer y pueda comer digo y pueda comprar mi clip Studio Paint este ya de pago único este dejen les pongo aquí el link en en el chat y ya saben si ahí les dicen a sus papis que si los compran o los si lo compran o lo este o lo rentan pero bueno este es todo por hoy gazapos nos vemos el sábado a las 4 de la tarde inviten gente pueden tomar una clase gratuita y luego ya se caen con la lana este pues es que digo uno hace esto por amor al arte pero como de amor no vive uno pues tiene uno que comer este cuédense portense bien lávense las manos con agua y con jabón y la carita también ok 8 9 10 vale límpiense las límpiense las verduras y cómense y comanse sus dientes ok hasta luego Scarlett ya no sé si me vean adiós ah ah Gracias por ver el video.